VILCRUZ ONZA VEATO Solo me mutame Dime cuándo va a ser mal Baby, todo esto me tiene mal Y yo no sé cuándo va a acabar Las horas mirando sin ver atrás Y tú a mí me luces, yo te quiero probar Yeah, yeah Si no a mí, tú me tienes mal Yeah, yeah, yeah Solo una nota, bebé Es lo que está matándome Dime cuándo te vuelva a ver Que yo necesito de tu piel Solo una nota, bebé Es lo que está matándome Dime cuándo te vuelva a ver Que yo necesito de tu piel Yeah, yeah Baby, todo esto me tiene mal Y yo no sé cuándo va a acabar Las horas pasando sin ver atrás Y tú a mí me luces, yo te quiero probar Mami, si estás sola Tú sabes que estoy pa' ti y tú me enamoras Si ya estás conmigo, mami, te enamoras Si sabes que contigo me voy a toda Sola La vi caminando en la corozola Después de esto, mami, cambiamos la hora Si ya estás conmigo, pregúntalo ahora Y es que yo a ti quiero comerte completita toda Solo una nota, bebé Es lo que está matándome Dime cuándo te vuelva a ver Que yo necesito de tu piel Solo una nota, bebé Es lo que está matándome Dime cuándo te vuelva a ver Que yo necesito de tu piel Yeah, yeah Si tú eras mi presa Si esta noche, mami, conmigo si tú rezas Tus amigas dicen que no soy quien te lleva Pero como si eso a mí me interesa Y en otra nota conmigo si tú pecas La cartita está guardada en la cartera Después en un pedestal pa' que lo supieran Que lo nuestro es diferente a tal si supieran Sola La vi caminando en la locura sola Después de esto, mami, cambiamos la hora Si ella está conmigo, pregúntala ahora Y es que yo a ti quiero comerte completita toda Y es que yo a ti quiero comerte completita toda Yeah, yeah Yeah, yeah